Con dos nueces a caseros hizo esta corbuja Se hizo un torbellino que hoy suena en la radio Las cenizas no caían desde su cigarro Soteaba en sus ojos desarmándote Alquiló una rana rubia tibia y a la cana Se moñan en ganas de matarla Como una linda damita de concordia Del más bello fuselaje que jamás mostró Hizo un par de promesas imprudentes Y así fue que de ellas se aburrió Las vinitas aman a los payasos Y la pasa de campeón El pibe de los astilleros nunca se rendía Tomando el aceite por un par de días Rapi lineaba montado a los montainers Del maldito amor que tanto miedo da Fue por una lluvia que realmente mojé Y que pusiera fin a su aventura Un final feliz para fin puyos Allí he estado el fin acechándolo Ciertos reyes no viajan en camello Ellos andan al tranco del amor Esos tipos soplan como el viento Al rebaño y su temor Al rebaño y su temor